Bueno, yo me metí en el tema de este de enganche porque por mi profesión, que soy militar, yo trabajaba sobre todo con coches de caballo y caballos que eran sementales y teníamos ahí un grupo de animales que teníamos que trabajarlo y ver para qué sirven esos caballos. Porque son sementales que después se le ofertaban a los ganaderos y teníamos que testar esos sementales. Y entonces, una de las formas de testar un caballo y ver la validez que tenga una de ellas es la disciplina del enganche, que tiene muchas cualidades para poder desarrollar esa labor. Y lo que tú has vivido en el enganche, ¿qué representa para la familia que tiene enganches? Bueno, el enganche, la parte deportiva, que es más compleja y hay que estar muy metido y encima también tiene un handicap principal que por su infraestructura que lleva y a un concurso es bastante gravosa económicamente, a todo el mundo no tiene esa posibilidad. Bueno, y para terminar nada más que decirle que sea como sea, ama más a tu caballo y vínculate con él tanto en el mundo del enganche como en la montura, pero probad por favor lo que es el mundo del enganche que no vaya a arrepentir.